¿Qué es el contrato de la universidad? ¿Qué es el contrato de la universidad? Un profesional, un profesional con conciencia crítica, ética, científica y social, que contribuya de una manera especial al desarrollo integral de la sociedad. Y esa primera sociedad es tu familia. Permíteme hablar un instante de tu familia, tu familia que tú constituyes, de la cual formas parte, tus padres, tus hermanos, los demás familiares, tus hijos, si tienes hijos. Y ese desarrollo integral es de todos. De modo pues que hoy piensa cómo estás contribuyendo a ese desarrollo integral de esa primera sociedad que es tu familia. Te dejo este mensajito de hoy y con él la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.